Gracias, Juan Antonio. Continúa la ola de violencia en prácticamente todo el país. Disforio, hay una situación cada vez más difícil de controlar. Los asaltos, los atracos, incluso los asesinatos se siguen registrando en la ciudad capital y en los más importantes pueblos del país. Algo hay que hacer para parar esta ola delictiva que está afectando ya la tranquilidad de una gran parte de la población. Ojalá que el gobierno se ponga en ese estado anímico y en esa decisión política que hace falta para poner en marcha desde la misma Policía Nacional que tenemos todo un gran operativo que permita dar al traste con cada uno de los delincuentes que tienen a toda la población realmente muy alarmados y muy preocupados y con mucho temor de salir a las calles, sobre todo a horas de la noche, a pesar de que los delincuentes están activos las 24 horas del día. A plena luz del día, con armas, con cualquier mecanismo a su alcance, ejecutan todos estos atropellos y todos estos hechos violentos y criminosos en contra de la población indefensa. Ayer mismo incluso resultaban víctimas de un atraco dos agentes de la DGC y a pesar de que producía un poco de risa ver a dos miembros de la policía, porque son dos policías que pertenecen a la DGC, pero son policías activos que resultaban ser aceptados. Incluso miembros activos de la Policía Nacional están siendo asaltados por parte de esta ola de delincuencia que hay en todo el país. De manera que todos los sectores estamos envueltos. Probablemente los sectores más altos del gobierno sean los que están exentos de toda esta peligrosidad peligrosidad que todos los demás sentimos cuando nos movemos en las diferentes calles del país. Ojalá que el presidente asuma la decisión política y la voluntad de resolver con la policía que tenemos, con esa Policía Nacional que ha servido para resolver coyunturas más o menos parecidas, quizás menos gravosas a la que estamos presenciando y soportando en estas circunstancias. Ojalá el gobierno pueda darle la importancia que yo le estoy dando en este comentario a esta ola de criminalidad que realmente está afectando a prácticamente toda la población nacional y se ponga, sea con la colaboración de nuestros cuerpos castrenses, sea con la policía actual, a resolver y a enfrentar esta ola de delincuencia que está afectando a prácticamente todo el país. Hablaremos más, por supuesto, de estos aspectos y de otros y lo haremos desde las calles en el trayecto. Para Compunticoma, Francis Moyer. ¡Muyer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!